Todavía falta mucho, pues nos llevamos cinco y son veinte, ¿está bien? Cinco, pues esperemos que mi garganta aguante veinte y quince más. Venga, eso también es el Club Eterno. Enfutado por el deseo, codiciando lo innecesario. Todo esto para que morirás llevando nada, tu suprema codicia de condenar de él. Todo esto para que nos hagamos ciego hacia el intangible, lo ineludible. Nudo poder de distracción, nuestro destino a lo intangible. Enfutado por el deseo, codiciando lo innecesario. Todo esto para que morirás llevando nada, tu suprema codicia de condenar de él. Todo esto para que nos hagamos ciego. Palabra santa sin retórica, fracaso en desdén en la vida. Estrula toda consagración, hemos fallado para siempre. むosible Ope y yo a través de la niebla. La esperanza no ilumina Nuestras almas Las palabras cantan melodías De este mundo en agonía Hacia el intangible, lo ineludible Hacia lo intangible, el intangible En un nuevo poder de distracción Nuestro destino a lo intangible Gracias